San Miramila, eh eh, guaca, guaca, eh eh San Miramila, San Calegua, porque esto es África ¿Qué tal estuvo el concierto? Estuvo muy bien Bailando guaca, guaca, eh eh ¿Qué tal estuvo el concierto? ¿Bueno? Muy bueno, bro, muy bueno ¿Qué tal estuvo el concierto? Cuéntame, ¿bien? Estuvo súper bien, increíble, lo que pongo es Shakira y Juárez Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos San Miramila, San Calegua, porque esto es África